Vamos con otras informaciones. La banda del Centro Educativo Bilingüe, la Primavera de Santiago de Veragua, se lució en sus presentaciones realizadas durante el fin de semana en Los Ángeles y Pasadena, en California, en los Estados Unidos. Los 102 miembros de la banda interpretaron varios temas típicos panameños, los que fueron del deleite de todas las personas que observaban esta presentación. Ahí tenemos las imágenes de lo que ocurrió.